Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso libre de Excel Básico. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la unidad 2. Vamos a terminar las actividades de la unidad 2 y vamos a iniciar los temas y ver cómo vamos a desarrollar la unidad 3. Entonces, recuerden que nuestro curso termina la semana entrante y debemos tener todo desarrollado para el viernes de la semana entrante, si más no es todo. ¿Recuerdan ustedes cuándo termina el curso? El día 8 de octubre. El viernes. El 8 de octubre. El día viernes, ¿cierto? Profesor pregunta. Cuéntamelo todo. Es que pues yo he mirado, digamos, las actividades que se han subido, pero pues aún no tienen nota. Eso sumarse cuándo lo califico. Ah, no. Ya las tengo calificadas. Es que no las he soltado. Yo suelto masivo las notas. Entonces, tranquilo que mañana en la mañana ya tienen las notas arriba. Gracias. ¿Listo? Si tienen algún comentario de pronto que, como les digo yo, que no, que les faltó algo, que no quedó bien, todavía pueden corregir los archivos. Tengan en cuenta que yo, de todos modos, este archivito, cuando lo termine, se los envío para que ustedes se orienten un poquito mejor con lo que vamos a hacer. Bien. Vamos a hacer un pequeño resumen de que hemos visto en las anteriores clases. que el mod no está cogiendo para cualquier lado o menos para donde yo necesito. Listo. Entonces, teníamos este que ustedes ya la mayoría lo llenaron. Ya saben qué tienen que hacer. Utilizar estos, estas fórmulas, colocarlas acá. Y decir, bueno, ahí van a ver el resultado y van a decir acá si esto utilizaron operadores matemáticos, relacionales, de concatenación, etc. Eso es lo que vimos en las primeras clases. Ahora, en este, vamos a hacer los 2D con los de trabajo con operadores relacionales. Vamos a relacionar con los símbolos de mayor que, menor que, mayor o igual que, menor que, menor o igual que. Estos dos valores de acá. En este de acá, trabajamos lo que fueron funciones de tipo texto. ¿Cuál era? Aquí trabajamos concatenar. Mirenlo. Concatenar. Unimos los contenidos de las celdas. Acá utilizamos largo para saber cuán largo era el contenido de estas celdas. Aquí utilizamos encontrar, para que encontrara la posición de la coma. Aquí, el largo, para saber cuán largo era esto. Y utilizamos esas operaciones para hallar izquierda, derecha, mayús, minús, non propio y concatenar. Ahora, el día de hoy, vamos a llenar esta hoja de acá. Esta nos da para los temas del día de hoy, que son condicionales, sí condicionales, y lo que son celdas relativas y celdas absolutas. Entonces, ¿están listos para esto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ¿listos? Porque vamos a empezar. Bien. Primero que todo, vamos a hablar de lo que son las funciones condicionales. El sí condicional. Si ustedes leyeron el material, que espero que sí, que vayan adelantaditos, hayan sido juiciosos y hayan leído el material, existen las funciones condicionales, sí. Toda función condicional tiene una estructura en Excel. Yo le voy a colocar acá. Igual sí, abro paréntesis, va a tener esto, mírenlo, algo que se llama prueba lógica. Separado por un punto y coma. Aquí pega que pasa el valor de sí. Sí es verdadero, o sea, se cumple. Entonces, sí se cumple. Punto y coma. Si no. Si no se cumple. Cierro paréntesis. Y voy a colocar un espacio en blanco aquí al principio. Listo. Esa sería la sintaxis. La prueba lógica es la pregunta. Y vamos a mirar. Imagínense que ustedes tienen aquí una edad. Y aquí colocaron dieciocho. Aquí ustedes quieren colocar el resultado. Si la edad que ustedes tienen acá es mayor o igual a dieciocho, aquí van a colocar mayor de edad. Y si no, van a colocar menor de edad. ¿Cómo lo harían? Y préstenme atención. La fórmula se coloca de la siguiente manera. Van a decir igual sí. Y miren que acá nos aparece la función sí. Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor. Se devalúa como verdadero y el otro como falso. Quiere decir, abro paréntesis, ¿cuál sería la pregunta? Si lo que tengo en esta celda es mayor o igual a dieciocho punto y coma. Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar si es mayor o igual a dieciocho? ¿Qué mensaje de esa ley sacar? Perdóneme. Mayor de edad. Mayor de edad. Mayor de edad. ¿Y qué les dije? Le he comentado yo a ustedes que cualquier fórmula en Excel que lleve texto, ¿entre qué debe ir el texto? Entre comillas. Entre comillas. Entre comillas dobles. ¿Cierto? Entonces, si yo voy a colocar y quiero que me salga un texto ahí que diga mayor de edad. Mayor de edad. Gracias por el feedback. Cierro comillas dobles. Punto y coma. Eso en el caso que sí se cumpla. Pero miren que cuando coloqué la cop punto y coma, ahora se me paró y dice y si no se cumple, pues si no se cumple que sea mayor o igual a 18, le coloco menor de edad. O abro paréntesis, debo cerrarlo. Miren la estructura. Abro con igual el sí y abro paréntesis. La pregunta ¿qué pasa si se cumple? ¿qué pasa si no se cumple? Y cierro paréntesis. Mi pregunta es si yo le doy enter ahí, ¿qué me va a sacar? ¿Mayor de edad o menor de edad? Mayor de edad. Mayor de edad. Miren ahí. Porque dice mayor es igual. Ahora, miren esto. Le voy a decir 15 y automáticamente cambia a menor de edad. 21. Mayor de edad. 17.99999999. ¿Qué creen que va a salir? Mayor. Mayor de edad. Pero no siempre aproxima. Sí, mira, sí aproximó. Pero 18. Pero mira que dice que no, no es mayor de edad. Porque la, mira que tú lo tienes acá, la función condicional dice si es menor o igual a 18. Digo, perdón, mayor o igual a 18. 17.9999 es mayor o igual a 18. No es menor. Exacto. Así sea por 0.0000001 sigue siendo menor que 18. O sea, cuando uno formula el sistema no aproxima. Correcto. Pues aquí, si ustedes no quieren que aproxime, ¿qué deben hacer? Pues le agregan aquí decimales. Digamos que le coloca dos decimales ahí. Y no le coloca tanto decimal aquí en el número, sino simplemente dos decimales. Mira, ahí está. Quiere decir que mañana cumples años, pero sigues teniendo 17. Hasta después de mañana ya eres mayor de edad, pero mientras tanto sigues siendo menor de edad. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Pero imagínense que su jefe tan chévere, tan lindo, ¿recuerdan su jefe? Va a quitar esto porque las edades no les va a colocar decimales. Acaba de colocarles a ustedes una tabla. Miren esto. Y les dice, ojo, 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 ojo. Gracias. 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 ¿38 es menor de 18? No. ¿38 es menor de 30? No. ¿38 es menor de 60? Sí. Entonces, es adulto. Regálenme una edad, por favor. ¿45? ¿48? 45. A ver, ¿45 es menor de 0? No. ¿45 menos de 18? No. ¿45 menos de 60? No. ¿45 menos de 60? Sí. Entonces, va a salir adulto. Esto es lo que quiero que me entiendan, que es lo que vamos a hacer. Y préstenme atención, porque cuando ustedes tienen, miren, van a tener una, pero dentro de esta van a tener otra, y dentro de esta van a tener otra, y dentro de esta otra, y dentro de esta otra, y dentro de esta otra. Miren que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 sí condicionales, uno dentro del otro. Tengan en cuenta, ¡ojo! Máximo, máximo, se pueden anidar hasta 7 condiciones. Máximo, máximo, se pueden anidar hasta 7, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, más menos 6, digámosle 6, estoy dentro del rango. Si ustedes colocan más de 7, no les va a funcionar, ténganla en cuenta, pónganle cuidado cómo se hace esto. Acá la voy a colocar... Y acá me va a salir el mensaje, si es en la edad errónea, si es un niño, un joven, un adulto o un anciano. Y vamos a mirar. Pregunta. ¿Tú puedes tener 0 años? Puedo tener meses. Correcto. ¿Puedo tener 0 años? Sí. Claro que sí. Cuando tú tienes un mes, no has cumplido un año, o sea, tienes 0 años. Quiere decir que el 0 es permitido. Pero, ¿yo puedo tener 0.0, le digo, menos 3 veces? No. No. No, señor. No. Entonces, la idea es que yo no puedo aceptar ningún número menor de 0. Y a partir de eso, vamos a hacer la primera pregunta. Y pónganle cuidado, por favor. Le voy a decir, igual, sí. Abro paréntesis. Si lo que tengo aquí en esta edad es menor de 0, punto y coma. Esa es la primera pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si es menor de 0, ¿qué va a pasar? Va a decir que es errónea. Correcto. Vamos a ver. Voy a reducir acá. Para poder verlo bien. Eso. Ahí ya está. Entonces, de nuevo le digo, igual, sí. Y abro paréntesis. Si lo que tengo aquí en la edad es menor de 0, ahí está la pregunta, punto y coma. Si yo quisiera validar que el 0 no es válido, le colocaría menor o igual a 0. Pero no. Si estás por debajo de 0, o sea, negativo, automáticamente te va a sacar el mensaje que dice que sí se cumple. Si es verdadero que es menor de 0, me va a salir este mensaje. Coloco comillas dobles y voy a escribir edad. Edad. Errada. Lo colocaremos. Punto y coma. Pero aquí va a decir, bueno, y si no. Voy a hacer la segunda pregunta y la segunda pregunta sería que. Otra vez. Sí. Mal. Segundo. Sí. Si lo que tengo aquí en esta edad. Es menor a cuánto. A 18. A 18. Perfecto. Punto y coma. ¿Qué va a pasar si se cumple? Ah, me va a sacar el mensaje que es un. Niño. Niño. Sí. Un niño de 17 años de metro 90 me atracó. Digamos, no sé. Digo, no sé. Pero es un niño legalmente. Punto y coma. Pero ¿qué pasa si no es menor de 18? Hago la tercera pregunta. ¿Cómo sería la tercera pregunta? Y. Y. C4. Lo que tengo en C4 es que. La edad. Estamos poniendo de muestra. Menor que 30. Menor que 30. Correcto. Muchas gracias. Si es menor que 30, entonces ¿qué pasa? Entre parejas. Es joven. Correcto. Muy bien. Muy bien. Punto y coma. Pero ¿y qué pasa si no? Sigamos con la otra pregunta. Vuelvo y le digo. Sí. Ahora paréntesis. Sí. ¿Quién? Sí. Y lo que tengo en la edad. ¿Es qué? Menor que 60. Menor de 60. Eso. Punto y coma. ¿Qué pasa? Entonces dígame que es un. Adulto. Adulto. Listo. Vamos bien. Punto y coma. Y si no. Entonces un sí. Perfecto. Sí que. Si la edad. Es menor. Menor que qué. Que 70. Perfecto. Entonces. Dígame que es mayor. Mayor. Perfecto. Ojo acá. Porque yo podría preguntarle. Y si la edad es mayor o igual a 70. ¿Qué pasa? Pero entonces. Me quedaría. Y si no. Desocupado. Para eso. Pónganle cuidado. En lugar de decirle otro sí. Digo. Punto y coma. ¿Y qué pasa? Si no es una edad errada. Si no es un niño. Si no es un joven. Si no es un adulto. Si no es un mayor. Pues si no es ninguno de ellos. Entonces. ¿Qué es? Sería. La que dice. Anciano. Correcto. Miren que ahí. Yo no pregunto. Simplemente. Si no es ninguna de las anteriores. Pues por defecto. Anciano. Es anciano. Punto y coma. Ahora ojo. Quiero que me digan. ¿Cuántos paréntesis se abrieron? Se abrieron. Uno. Cinco paréntesis. Dos. Cinco. Tres. Cuatro. Seis. Cinco. Cinco. Cierra cinco paréntesis. Lo mismo. Entonces aquí al final. Debo cerrar cinco. Y miren cómo va a saltar el cursor. Cierro uno. Cierro dos. Cierro tres. Cierro cuatro. ¿Son cuatro o cinco? Cinco. Miren el color. Quiero que vean esto. Los colores. ¿Está de acuerdo? ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Tienen la fórmula? Sí. Cada uno de ellos. Al abrirse. Colocó un color. Violeta. Verde. Morado. Rojo. Negro. Violeta. Verde. Morado. Rojo. Y me falta cuál. El negro. Entonces cierro otro. Ahí está. Cuando queda negro con negro. Quiere decir que ya cerraste. La cantidad de paréntesis. Adecuados. Tú puedes decirle. Pues cerremos más profe. Por si el caso. Vea. Los demás quedan en negro. Si tú le das enter ahí. Va a decir que tienes un error en la fórmula. Pero. Tengan en cuenta. Toda fórmula o función. Si tú abres paréntesis. El número de paréntesis que abras. Los debes cerrar. Voy a darle. Enter. Dice que es un niño. Y vamos a empezar a jugar con edades. 48. Es un adulto. Claro. Porque mire. Es mayor de 30. Pero menos de 60. Es adulto. 67. Es mayor. Porque miren. Es menor de 70. Pero es mayor de 60. Perfecto. Yo le voy a decir. 92. Es anciano. Porque miren. 92. No es heredad de ravenía. No es menor de 18. No es menor de 30. No es menor de 60. No es menor de 70. Entonces. Es mayor de 70. Entonces. Es anciano. Pregunta. ¿Qué pasará si yo le digo 70? Antes de darle enter. ¿Qué cree que va a pasar? Va a poner anciano. Ahí está. Está controlando. Si es mayor o igual. Perfecto. Si le digo 69. Mayor. Voy a colocar aquí debajo. F2. Voy a copiar la fórmula. Se las voy a colocar ahí. Para que ustedes. Vean. Cómo se construyó. Esa fórmula. Eso que estamos haciendo acá. Sale de acá. Si ustedes cambian la edad acá. Va a cambiar la información acá. Ahora. No hemos probado algo. Si le digo cero años. ¿Qué debe salir? Niño. Recuerden que es un niño. Si tiene cero años. Quiere decir que tiene un día de nacido. Y once meses. Once meses y 364 días. No ha cumplido el año. O sea que tiene cero años. Once meses y 364 días. Que hay Dios mío. Once meses. Y veintinueve días. Treinta días. ¿Listo? No ha cumplido. No ha cumplido el año. Es válido. Pero pregunta. Si yo coloco esto. Errónea. Saldría edad errónea. Edad errada. Esta formulita. Me está controlando. Todo. Me está controlando todo. Si me hago entender. En lo que acabamos de hacer. Profe. ¿Puede colocarle cero? Claro. Mira. Cero. Ok. Gracias. ¿Por qué sale cero? Porque mira. Dice. Si lo que tengo en donde. En la edad. Es menor de 18. Pues cero es menor de 18. Mira. Hasta cero. Pero si aquí dice. Que si eres menor de cero. Mira. Si eres menor de cero. Edad errada. Si eres menor de 18. O sea. Desde 18 hasta cero. Vas a ser un niño. Si eres menor de 30. O sea. Que de 30 a 18. Eres joven. Si eres adulto. Desde 60. Hasta. 30. De 30 a 60. Eres adulto. Eso es lo que está haciendo. Esta formulita. Más o menos. ¿Entiende? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Ahora vamos a hacer algo aquí. Gracias. Ahí está. Yo voy a colocar el estudiante y aquí voy a colocar las notas. Y aquí le voy a decir. Imagínense que aquí tenemos el estudiante. Y tuvo la primera nota 3, 5. La segunda nota 4. La tercera nota 1, 2. La cuarta nota 1, 5. Y la última nota sacó 3, 8. Vamos a utilizar una función matemática para hallar el promedio de esto. ¿Cómo se halla un promedio, muchachos? Pues normalmente matemáticamente es la sumatoria. Se suma. Dividido la cantidad. De número. Perfecto. Si yo lo hiciera así, sería esto. Igual. Abro paréntesis. Este. Este. Más. Este. Más. Este. Más. Este. Dividido en 1, 2, 3, 4, 5. Y miren. Madre. Se tiró la nota este chino. ¿Sí? Eso. Si lo hago manual. Ahora voy a utilizar función. Y le voy a decir igual promedio. Mirenlo ahí. El promedio de la media matemática. El promedio. Y le voy a decir. Hálleme el promedio de los números desde aquí hasta aquí. Le doy. Enter. Él automáticamente. ¿Qué va a hacer? Va a sumar el número de celdas. Va a sumar lo que tenga en el número de celdas que están. Y dividirla en el número de celdas. Saca el promedio de manera automática. Una recomendación con notas. Agreguémosle un decimal. Y ahorita lo van a ver por qué. Y bueno. Díganme una cosa. ¿Cuándo aprueban? A veces después de tres. O a veces después de tres. Después de. Vamos a hacer estilo colegio. Estilo colegio. Y vamos a hacer la tabla de convenciones acá. ¿Qué pasa? Si la nota. Es menor de tres. ¿Qué creen que pasa? Si la nota. Que pierde la materia. Reprobo. Pero si la nota es menor. O igual. A cuatro. este colegio es muy exigente entonces va a decir que bueno, aprobó a duras penas pero si es mayor de 4 va a colocar acá esto ahí está aquí en el resultado ¿cómo creen ustedes que va a salir esa fórmula? realizar el condicional sí, de acuerdo a la nota definitiva listo, entonces vamos a mirar de acuerdo a la nota definitiva entonces perfecto, es decir, igual sí lo que tengo en la nota definitiva es que menor de 3 ¿qué va a pasar ahí? un mensaje que diga reprobó reprobó cierre comillas punto y coma pero y si no si no es menor de 3 hago la segunda pregunta entonces le digo si 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 la nota definitiva es que es mayor menor o igual a 4 correcto si es menor o igual mírenlo ahí si es menor o igual a 4 ¿qué va a pasar? colocamos el mensaje aprobó 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 perfecto cierro comillas dobles punto y coma ¿y qué pasa después? es mayor de 4 ¿seguro o le coloco sobresaliente de una vez? no, cierro sobresaliente de una vez ¿por qué le coloco sobresaliente? porque mire si yo le coloque una nota y la nota no es menor de 3 no es menor de 4 pues entonces está por encima de 4 entonces va a ser sobresaliente cierro 1 cierro 2 ahí llegó a negro ¿se lo ven? y le voy a dar enter y miren que este muchacho reprobó este muchacho no, la nota era 1 7 sigue perdiendo 1 5 sigue perdiendo 4 1 sigue perdiendo aquí sacó 4.2 uy jueves pongale que va 4-1 adivinen que va a decir el pobre muchacho ahí súbame las dos uy profe ayúdeme ¿sí o no? pero miren esto si ustedes por casualidad le quitaran un decimal miren lo que hace el sistema el sistema te redondea pero te va a parecer reprobó recomendación recomendación cuando manejen datos así que vayan a valorar colóquenle decimales o lo menos dos decimales con eso el sistema no redondea ¿cómo hace Excel el redondeo? miren que si los números están vamos a ver si yo le coloco que el número es 1-1 digamos acá 1 miren que es 284 si usted viene y le quita los decimales miren que él no redondea hacia arriba si se dieron cuenta si el número es miren 1-9 será que si le quito un decimal redondea a 3 o no 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 correcto no redondea ahora le voy a colocar aquí 1-5 vuelve y juega redondea o no redondea no no pero si colocas 1-6 mira que te colocó 3 pero la nota real es 2-96 cuando el dígito está por encima o igual a 5 él cuando se le quite el decimal va a subir al siguiente entero si está por debajo de 5 lo va a dejar reducido lo va a redondear al entero anterior tenganla en cuenta se entiende esta parte de acá me voy a meter con un tema de la unidad tres de una vez su jefe quiere que aparezca esto aparte de así esto si reprobó él quiere que le aparezca esa vaina en rojo pero si aprobó a duras penas que lo coloque en verde pero si es sobresaliente quiere que lo coloque en rojo en azul y eso lo quiere que lo haga automáticamente el sistema préstenme atención cómo se hace esto esto se llama un formato condicional recuerdan que es un formato cuando usted toma una celda le cambia el tipo de letra el tamaño de la letra el estilo de la letra si es negrilla si es cursiva si es subrayado si le cambia el color del fondo le cambia el color de la letra le cambia la alineación etcétera todo eso es el formato y un formato condicional va a decir cámbienme aquí en esta celda el formato de relleno si se cumple que 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 aparece la palabra reprobó aprobó o sobresaliente o inclusive lo puedo decir con las notas como lo puedo hacer miren que aquí en la pestaña de inicio en la ficha de inicio existe algo que se llama formato condicional y ojo a esto él me va a desplegar esto que dice reglas para resaltar celdas reglas para valores barras de datos escalas de color conjunto de íconos y aquí se van a administrar las reglas si yo quisiera decirle oiga si es reprobó si es aprobó o si es sobresaliente cámbienme el color que utilizaría de ahí la escala de color la la primera la primera si regla hay varias formas de hacerlo pónganle cuidado aquí dice texto que contiene pero entonces será que yo puedo hacer eso acá encima de ella yo le voy a decir si le dice aprobó voy a decir que me lo coloque en qué color aprobó 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 verde el verde biche este de acá profe no cambió el color pues claro porque no aprobó si yo le colocara aquí cinco mire que automáticamente dice aprobó y me lo coloco en verde profe y los demás colores préstenme atención voy al formato condicional y lo que acabo de hacer es una regla voy a decirle administrar reglas y miren la regla que acabo de hacer dice si el valor de la cela contiene aprobó colóquenme en verde si se dieron cuenta pero me faltan dos reglas voy a decirle nueva regla y aquí le voy a decir aplicar formato únicamente las celdas que contengan se acuerdan que yo cual utilicé ahí texto específico texto que contenga que contenga que sería la otra si yo le digo que reprobó va a ir al formato y me lo voy a colocar en rojo aceptar acepta miren que ya me agregó la segunda regla y metámosle de una cuarta regla nueva regla aquí texto específico que contenga la palabra sobresaliente si es sobresaliente en qué color me va a quedar de relleno azul claritud azul es este le digo aceptar y miren que ya tengo las tres reglas para la celda h2 si dice aprobó está en verde si dice reprobó está en rojo y si le dice sobresaliente está en azul le voy a decir aceptar ahora sí vamos a jugar con las notas aquí está el muchacho que sacó 4 sigue aprobando sacó 4 05 automáticamente si sube la nota uy ese no era azul ya lo cambiamos mire que dice sobresaliente y lo coloco en azul pero este muchacho no era 5 era 05 todavía prueba porque está mire 3 2 y si le coloco aquí 4 sigue aprobando le coloco 2 8 automáticamente reprobó esto que acabamos de hacer acá se llama formatos condicionales si se cumple la condición que en esta celda dice reprobó se pone en rojo si dice aprobó se pone en verde si dice sobresaliente se pone en azul ¿me entienden hasta ahí? sí profe aunque una pregunta cuando ya tengas digamos una lista de varios estudiantes si tú arrastras hacia abajo la fórmula ¿se va a copiar solo la fórmula o también el formato? no pero ¿cómo me pone a hacer eso? ay Dios mío Ana Milena Rosales Casalles y ella sacó en la primera nota 2 8 3 5 3 4 1 y 3 9 voy a copiar la definitiva mira esta niña sacó 3 6 vamos a mirar tu pregunta tu respuesta quiere decir que sí miren yo puedo copiar incluso de aquí para abajo y dice reprobó ¿por qué me dice reprobó? pues porque yo no tengo nada acá si copio la fórmula hasta aquí error al dividir por cero porque el promedio va a sumar y dividir y cuando va a sumar por cero yo no puedo dividir nada por cero por eso me sale este error pero voy a colocar entonces aquí eso chévere 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 Gracias. Listo, ahí está. Y empiezo a llenar notas. Saco tres, cuatro, dos, cinco, cuatro y dos. Mira, automáticamente si se dieron cuenta. Ahora, Andrea Pérez sacó cuatro, cinco, cinco y tres. Nota, ah, me falta una. Definitiva cuatro, dos y sobresaliente. Miren que sí, copia la fórmula y copia los formatos condicionales. No solo copia la fórmula, también copia los formatos condicionales. Con eso contesté tu pregunta. Sí, gracias. Uy, apenas tres. Ahora dos. Miren, dos noventa y ocho, reprobó con dos noventa y ocho. Van dos de dos noventa y ocho. Cuéntenme qué pasó ahí. Por ahí hay un error. ¿Cuál es el error? Que no tengo decimales. Dime, dime, no te entendí. Que hay unos números que no tienen los decimales. No, no hay problema. La nota del número siete. Miren, digitando se equivocaron y digitaron siete. Y ustedes no pueden dejar eso así. Porque ustedes, cuando ustedes van a digitar esos valores, ustedes controlan eso. Pero cuando es otra persona, ahí es otro tema más. No, no está en este, en este curso, pero se los voy a enseñar. Se llama validación de datos. Aunque no sé si está en el curso, pero bueno. Voy a colocar aquí tres para que nos valíe la nota. Listo. Voy a seleccionar acá donde yo digito las notas. Y voy a validar que en este campo donde yo digito las notas solo y tan solo pueda digitar notas. ¿Desde qué nota hasta qué nota puedo digitar? De cero a cinco. De cero a cinco. De cero a cinco. Bien. Pónganle cuidado. Voy a datos. Picha datos. Y en datos hay algo que llama validación de datos. En validación de datos, yo le voy a decir aquí dice permitir cualquier valor. Por eso usted puede digitar lo que quiera. Pero yo le voy a decir aquí que me controle. Oiga, un número entero, un decimal, una lista, una fecha, una hora. ¿Cuál creen ustedes de todos esos que puedo utilizar para las notas? ¿Una lista? Personalizado. Personalizado. Puede ser una lista. No porque la lista es cuando digamos tú tienes unos empleados, unas materias, etcétera. ¿Número entero me serviría? No, no. No, porque miren que tengo notas de tres cinco, tres ocho. Entonces yo le voy a decir, miren, utilíceme decimales. Ahora, miren que cuando le digo decimales, él me dice, oiga, los datos que usted va a colocar están entre, no van a ser iguales a, no mayores que, no menores que, etcétera. Pero miren que cuando le digo entre, ¿cuál va a ser la nota mínima? Ya me lo habían dicho. Cero. Cero. ¿Cuál va a ser la nota máxima? Cinco. 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 Miren que él va a controlar que usted o la persona a la que usted le va a dejar, le dejar que digite las notas, no pueda digitar ninguna nota, que sea que menor de cero ni mayor de cinco. Para eso, miren acá, mensaje de error y le voy a decir, error, perdón, error al digitar nota. Y acá le voy a colocar, solo se aceptan notas con decimales entre, estoy escribiendo, cero, 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 y máximo, cero, 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 y cero. Por favor, corrija ahí está uy profe como así aparte de que estoy controlando los números le podemos colocar nuestro mensaje personalizado sí y préstenle atención le digo aceptar profe no hizo nada imagínense que aquí yo coloqué 7 error al digitar la nota solo se aceptan notas con decimales entre 0 y máximo 5 por favor corrija para continuar y usted le dice reintentar ay si no no era 7 era 4 y ya quedó controlado ninguna nota que esté dentro de este rango de nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 y nota 5 podrá usted digitar nada que no sea esos números es más si usted digitó una A tampoco lo deja porque no está dentro del rango de valores que usted debe digitar ¿me entendieron lo que es una validación de datos? profe que pena hacer el paso para llegar nuevamente a agregarlo y lo de la del resultado y el mensaje a ver listo entonces voy a borrar la validación de datos ah pero está ahí está hasta acá ¿cierto? voy a borrar la validación de datos tac ¿listos? para validar datos sí señor paso a paso entonces primer paso seleccionar el rango aquí aquí la validación quiere decir que yo voy a hacer esto primer paso si estamos segundo paso clic en la pestaña la pestaña ¿cómo es que llama eso? ficha en la ficha de datos tercero clic en validación de datos y esto abre la ventana de validación de datos cuarto una vez abierta la ventana en ¿cómo es que se llama? ¿cómo es que dice ahí en esa en esa parte? en permitir en permitir seleccionar ¿qué seleccionamos ahí? los valores máximos y mínimos normales el tipo de datos el tipo de datos en ese caso seleccionar decimales bien perfecto seleccionar de datos calidad en este caso gracias ahí sí yo hubiera colocado en este caso decimales bien o paso ya seleccionamos el rango ya le hicimos clic aquí ya hicimos clic en validación ya hicimos clic en permitir y seleccionamos decimales ahora ¿qué le decimos? estamos en valor máximo mínimo mínimo y máximo mínimo el rango permitido ya lo colocamos ahora le digo sexto clic en la pestaña mensaje mensaje error séptimo colocar título y mensaje de error y octavo clic en aceptar ¿será que sí le sirve ese paso a paso muchachos? sí señor vamos a mirar vamos a mirar a ver si está bien o nos falta algo entonces primer paso seleccionar el rango a validar hasta ahí listo clic en la ficha de datos clic clic en validación de datos clic eso abre la ventana de validación de datos ahí está ahora en permitir en permitir seleccionar el tipo de datos en este caso decimal vamos bien damos el valor mínimo y el máximo permitido el mínimo es cero el máximo es cinco vamos aquí clic en la pestaña de mensaje de error aquí está le damos colocamos el título entonces le decimos error y aquí colocamos el mensaje digite bien y por último que le hacemos aceptar y ya quedó protegido vamos a ver si le coloco aquí siete digite bien si le coloco seis nada si le coloco cinco coma cero 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 uno qué opinan sirve o no sirve no sirve sí porque si sirve porque ese cero 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 lo convierte en un cinco pero diferente si yo le colocara cinco coma uno ahí ya no me lo recibe si estamos claros hasta ahí pero fue una pregunta cuéntame ahí mismo cuando le damos clic en validación de datos el de la mitad que dice mensaje de entrada para que se utilizaría cuando tú te pares aquí para lanzar el mensaje pero entonces sería muy tedioso que cuando tú a la vez haz clic ahí inmediatamente arroje el mensaje póngale voy a utilizarla digamos acá en la definitiva validación de datos mensaje de entrada y entonces dice advertencia advertencia las notas que salen acá no se pueden cambiar y le digo aceptar ojo porque sólo va a ser mírenlo cuando ustedes se paran ahí ahí salió el mensaje de advertencia ese es el mensaje del mensaje de entrada diferente al mensaje de salida que es este el mensaje error si ven la diferencia está listo gracias con mucho gusto me entienden la validación de datos en este ejercicio hemos trabajado funciones condicionales anidadas con validación de datos función de promedio y validación de datos y ya lo único que les queda a ustedes es colocarlo bonito venir y decirle colóquemele bordecitos colóquele aquí esto en negrilla colóquelo centrado cierto colóquemele un colorcito de fondo así claro claro que si ustedes lo quieren más rápido pueden hacer esto se acuerdan no sé si no con ustedes no miren esto no es de este tema pero bueno se llaman tablas estructuradas miren esto voy a seleccionar de aquí hasta aquí y le voy a decir control t control t de tetero y dice oiga va a crear una tabla ¿estás seguro? sí y miren cómo me lo coloco si usted le quiere cambiar miren que cuando le da clic acá el dita la reconoce como una tabla y usted le puede cambiar aquí y dejarlo como quiera miren si la quieren así si la quieren oscura si la quieren así o color naranjita o color azul para efectos del ejercicio la voy a dejar con este naranja uy horrible este amarillo y le voy a decir acepta y miren que cuánto me demoré colocándole colores a la tabla lo hacemos de nuevo listo miren no le he colocado nada le voy a decir que hasta acá porque los resultados de pronto me los varía porque tienen colores selecciono la tabla le digo dónde o qué le digo con qué comando lo que lo convierte en tabla control t control t listo y le digo ojo debemos tener esto activo la tabla tiene encabezados para qué para que él me reconozca que estudiante n1 n2 n3 n4 n5 y definitiva son los títulos si no lo tengo esto me va a sacar acá algo que dice columna 1 columna 2 columna 3 columna 4 no me serviría entonces esto que esté activo le va a decir aceptar y miren él por defecto siempre coloca el de azul pero ustedes lo pueden cambiar y esto tiene tonos claros tonos medios y tonos oscuros de ustedes depende como quieran colocarlos voy a colocarlo con este verde acá a ver este este verde acá ahí está esto que tienen ustedes acá son los filtros oiga yo quiero ver a sanabria si usted dice venga sanabria sanabria con esta sanabria acá está sanabria le digo aceptar y mira me muestra solo el resultado de sanabria estos son los filtros y hacen parte de lo que son las tablas estructuradas si quiero que se me quiten los filtros vengo acá a inicio ordenar y filtrar ah pero siento que mira donde estoy tengo que estar parado dentro de la tabla ahora sí le digo aquí quíteme los filtros y listo me estoy metiendo en temas que no nos tocan todavía pero quiero que ustedes los vayan aprendiendo se entiende hasta ahí sí señor ahí está muchachos hemos hecho una tabla con los notas validando que las notas no fallen colocándole una función de promedio colocándole automáticamente de acuerdo a la tabla que nos dio el jefe que cambie las notas de acuerdo los colores de acuerdo a que a la nota definitiva y si sale aprobó reprobó o sobresaliente vamos hasta ahí cierto primer ejemplo este segundo ejemplo este y vamos al tercero y último y ya con eso nos metemos con la con la tarea resulta que ustedes tienen una casa de cambio y la casa de cambio acaba de decirnos alguien sabía cómo quedó el dólar el día de hoy no profe venga lo miramos acá a ver a ver entonces 3.836 3.836 ui está barato 3.836 pesos y vamos a colocarle .00 ahí está pues no tengo decimales pero bueno listo a esto está el dólar hoy listos y aquí ustedes quieren hacer lo siguiente su jefe les ha pedido que quiere que les haga una tabla desde un dólar hasta 100 dólares se acuerdan cómo se numera lo recuerdan como hago para numerar de ahí hacia abajo hasta el 100 clic sostenido lo desplazaba después el 2 y arrastro me paro ahí en el puntico cierto oprimo control miren que apareció el más clic y jalo me pase me pase iba apareciendo el número al ladito ya tengo los números hasta el 100 miren están chévere rapidísimo ahora su jefe quiere que usted coloque acá cuánto me vale un dólar cuánto me valen dos dólares cuánto me valen tres dólares etcétera cómo lo harían ustedes usted diría profe una fórmula le va a decir igual lo que tengo en dólares multiplíquemelo lo que vale en pesos y miren un dólar me vale tres mil ochocientos treinta y seis pesos ¿me entienden hasta ahí? ahora ¿cómo hago para saber cuánto me valen dos dólares tres dólares cuatro dólares etcétera copio la fórmula hacia abajo se debe copiar la fórmula hacia abajo pero la la celda E1 se debe fijar con F4 correcto quiero que miren algo voy a copiarla común y corriente y voy a hacer hasta 20 para no irnos tan lejos pero miren que me dicen que dos dólares me valen cero pesos no puede ser si yo le doy doble clic y miro la fórmula miren lo que pasa está multiplicando dos por lo que tengo acá que es nada por eso nos da cero si me paro acá la fórmula mire donde va si me paro acá mire donde va por lo cual yo tengo que decirle que esta celda de acá no se puede mover en la fórmula esta cuál cuál debo asegurar A4 o E1 cuál de las dos debe quedar fija E1 E1 lo que voy a hacer es convertir esta celda en una celda absoluta todas las celdas cuando yo copie la fórmula de ahí para abajo esta celda va a quedar fija cómo se coloca eso me voy a parar aquí en B1 N1 que es la que voy a asegurar y voy a oprimir la tecla F4 y mire lo que acaba de hacer me colocó pesos E pesos 1 pesos E pesos 1 me lo colocó un signo pesos a la columna y un signo pesos a la fila con esto me está diciendo asegúreme de columna asegúreme de fila solo esta y miren esto voy a copiar la fórmula otra vez en este caso acabo de hacer doble clic y él me lo lleva hasta el 20 y si le doy doble clic él me lo lleva hasta el 100 miren vamos a mirar si es cierta tanta dicha vamos a decir que me muestre las fórmulas mirenlo si se dan cuenta que aquí cuando asegure esta y la copie la fórmula permanece igual la celda permanece igual todas estas fórmulas están apuntando a esta celda de acá acabamos de convertir esto en una celda absoluta o un valor absoluto ¿me entienden hasta ahí? siempre que ustedes vayan a hacer una fórmula orientada hacia una celda que no está aquí lo tenemos que asegurar ¿por qué? quiero que vean algo bueno esto que les estoy mostrando ahí es auditoría de fórmulas usted va a decir venga esta fórmula que tengo acá dígame cuáles son los datos precedentes y él va a decir para lograr este valor necesito tener este y este y los dos me van a llegar acá esto es muy chévere porque con eso tú sabes de dónde vienen los datos con lo que te está sacando este resultado y eso es auditoría de fórmulas ahora voy a pararme acá y le voy a decir ¿quiénes dependen de esta? y miren todas estas dependen de este valor te lo recomiendo que cuando se les presente un dato que digan oye y este valor de dónde está esta fórmula de dónde viene vayan a fórmulas y utilicen rastrear precedentes y rastrear dependientes y él les va a decir de dónde vienen los valores con los que usted está sacando esto bien voy a decirle que me seleccione todo y voy a decir que me coloque formato de pesos le voy a decir que me quite los decimales dejémoslo ahí porque el dólar acabó de cambiar el dólar pasó a cuatro mil pesos y miren que yo ya no tengo que cambiar el valor acá sino tengo que cambiar el valor es aquí arriba y miren le coloco cuatro mil y le doy enter y automáticamente todos los valores que que dependen de ese valor del valor absoluto o de la celda absoluta van a cambiar también ¿entiende lo que es una celda absoluta? sí señor tengo una pregunta profe y si la persona llega con un valor diferente a los 100 dólares usted va a decir esto vamos a hacer el cambio de dólares eso y la persona llegó y dice no yo tengo 175 dólares ¿cómo sería la fórmula ahí? en vez de multiplicarse divide por el 3 mil 836 por la TRM se divide vamos a ver si la persona trae 175 dólares yo le voy a decir correcto tome los 175 ¿será que sí? pero divide o no es por es por por mírenlo 175 dólares equivalen a 671 1300 pesos y mira que ya aquí tienes con esto sin necesidad de asegurar porque como tú no vas a copiar ni nada tú ya tienes aquí una tablita muy bonita bien chusca donde estás haciendo la conversión de dólares de dólares a pesos ahora vamos a hacer lo contrario de pesos a dólares vamos a viajar y tú tienes 970 mil pesos ahí sí vamos a dividir y le voy a decir igual este valor dividido en lo que me vale el dólar el día de hoy uy qué tristeza 970 mil pesos son 252 dólares con 87 252 dólares son casi un millón de pesos digámosle un millón de pesos 260 dólares quiere decir que aproximadamente ese sería el salario mínimo en dólares nos estarían pagando 260 dólares en un mes profe perdón dime creo que me perdí un poco con las fórmulas matemáticas porque en la primera multiplicamos y en la otra dividimos vamos para allá excelente pregunta muy bien shift control L bien por qué multiplicamos acá resulta que si yo tengo 175 dólares para convertirlo a pesos pues yo tengo que multiplicarlo por cuánto me vale un dólar por 175 dólares por eso acá le coloqué multiplíqueme la cantidad de dólares por lo que me vale un dólar por ejemplo mira si yo le coloco aquí un dólar pues me va a sacar 3836 pesos porque eso es lo que me vale un dólar si le coloco 10 dólares serían 38 mil pesos ¿entiendes por qué? ahora si tú tienes pesos y quieres y quieres convertir a dólares debes dividir los el millón de pesos dividido en cuánto me vale el dólar hoy y con eso me va a sacar el equivalente en dólares ¿se entendió o te perdiste? no si ya 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 tiene sentido perdona gracias no con mucho gusto recuerden que si cambia acá miren esto como este es un valor absoluto si yo cambio acá el dólar bajó 3580 pesos cambia acá y cambia acá la tabla automáticamente va cambiando más adelante ustedes van a poder aprender que yo puedo tomar esta celda y conectarla a la página donde se actualiza constantemente el dólar y usted no va a tener que estarle cambiando los valores pero eso pues ya es un poquito de Excel avanzado ¿se entiende lo de las celdas absolutas? sí señor entonces aquí le voy a colocar cambiar nombre este archivito se los voy a enviar más absolutas listo en esta ¿de qué hablamos? formatos formatos condicionales y en este funciones función sí condicional ahí está muchachos condicional formato condicional celdas absolutas voy a guardarlo archivo guardar como esto como sería unidad 2 no ahorita sería si unidad 2 todavía aquí entonces sería ejercicio en clase ahí está septiembre de 29 y ahora sí vamos a ir de nuevo al taller porque ya entendiendo y viendo eso vamos a poder trabajar este entonces miren aquí está el videíto donde está donde se pueden apoyar para eso pero vamos a hacerlo de la siguiente manera miren que aquí dice utilizando la función sí si en la columna cuotas pendientes voy a decir esto para no estar encima si en la columna cuotas pendientes mírenlo acá dice no o sea no tienes cuotas pendientes asigne esta celda el valor de la administración de la columna de pero si no quiere decir que si tiene cuotas pendientes vamos a decirle tome el valor de la administración multiplicado por el número de cuotas pendientes más el valor de la administración ¿qué pasó? porque si yo le dije que no le das a ver más el valor de la administración por el número de cuotas pendientes multiplicado por los intereses ¿cómo se hace esto? y pónganle cuidado yo le voy a decir igual sí pero está diciendo sí ¿sí en dónde? si en cuotas pendientes acá es igual a no ¿qué pasa? entonces simplemente vamos a decirle paga la administración sencilla no tiene deudas punto y coma pero ¿qué pasa si no llega a ser esto? le tengo que decir entonces asigne a esta celda el valor de la administración de la columna de ya listo si no tome el valor de la administración y multiplíquelo por el número de cuotas pendientes ojo voy a utilizar paréntesis abro paréntesis y le voy a decir el valor de la administración multiplicado por el número de cuotas pendientes más vuelvo y abro paréntesis el valor de la administración otra vez por el número de cuotas y eso multiplicado por ¿por cuánto? por el interés ¿qué estoy haciendo en esa fórmula muchachos? ¿alguien me puede explicar? tienes que fijar el interés correcto sí señores para allá voy este de acá B4 la tengo que asegurar porque yo voy a copiar hacia abajo entonces B4 le voy a decir ¿cómo lo aseguro? F4 un F4 recuerde que si ustedes están en un portátil tiene que decirle FN F4 la tecla de función miren ya la aseguré ¿qué estoy haciendo ahí? estoy haciendo una condicional ¿qué qué? si usted aquí le dice que no tiene cuotas pendientes le van a colocar aquí pues el valor de la cuota sencilla pero si usted no dice acá sí como en este caso cuotas pendientes sí ¿cuántas cuotas debe? tres cuotas ¿qué va a hacer? toma el valor de la administración y le va a sumar lo que vale la administración multiplicado por el número de cuotas pendientes por el interés te va a cobrar interés por los tres meses vamos a copiar y mire lo que ahí está a este señor mire él tiene cero acá le paga le cobran sencillo él tiene cero acá o sea no tiene copia de cuotas pendientes le pagan sencillo él tampoco tiene deuda pendiente y tiene que pagar la administración igual pero miren que él sí tiene deuda tiene tres cuotas pendientes ¿qué le están cobrando acá? las tres cuotas que debe con interés ¿me entienden hasta ahí? para efectos del ejercicio muchachos voy a colocar la fórmula aquí debajo como un texto control c la voy a pegar acá listo para que ustedes vean cuál es la fórmula de S ¿se entendió hasta ahí? aunque creo aunque creo que la voy a pegar mejor acá listo va a primera fórmula ahora viene ¿cómo es que usted se pueda colocar la fórmula a un lado? ah mira mira ¿yo qué hago? copio la fórmula control c y me ubico acá antes de pegarla le doy aquí un espacio en blanco y ahora si la pego si yo la pegara sin el espacio en blanco él me ejecuta la fórmula pero si le doy un espacio en blanco al principio me la deja como como si fuera ¿qué? como un texto como un texto sí señorita por eso para que me salga así le coloco un espacio en blanco al inicio vamos a avanzar gracias bien a ojo oye ya se nos van a dar las nueve de la noche uy Dios mío aquí miren que dice utilizando la función sí si la fecha de pago mírenla acá si la fecha de pago es mayor a la fecha máxima de pago mírenla acá entonces escriba no y si no escriba así eso está barato perdón voy a ocultar esta clic derecho ocultar comentario clic derecho mostrar comentario es para que no se nos esté ocultando el comentario listo dice si la fecha de pago entonces voy a decir igual sí si la fecha de pago es que mayor entonces le digo es mayor de la fecha máxima de pago oportuno punto y coma ahí estoy haciendo la pregunta oiga la fecha de pago es mayor a la fecha de pago oportuno si se cumple voy a escribirle entonces no profe pero hay que fijar la fecha hoy para allá y si no pues le voy a escribir cierro y miren aquí me está diciendo y voy a copiarla hacia abajo ah pero cierto que toca asegurar que cuál toca asegurar b3 me paro sobre b3 y le digo f4 ahí está con tal que cuando la copia hacia abajo ahí está este señor pagó dentro de las fechas del rango de pago antes del 5 de mayo pagó el mismo 5 pero miren que él pagó el 10 y la fecha máxima de pago era el 5 por lo cual no pagó oportunamente él sí pagó oportunamente él también y miren que aquí él pagó el 12 y era el 5 me hago entender hasta ahí vamos a mirar porque imagínense que acá hay una función combinada y ahí está la fórmula dice lo siguiente si en la columna de cuotas pendientes hay un no y en la columna de pago oportuno hay un sí entonces debemos hacer un descuento pero si alguno de los dos datos falla tú no tienes descuento ¿cuándo vas a tener descuento? cuéntenme cuando no tenga cuotas pendientes y cuando hayas pagado oportunamente si aquí dice no y aquí dice sí pues vas a tener de hecho el descuento ¿de cuánto es? ¿de cuánto es el descuento? del 2% 2% ¿si lo ven? eso me lleva a lo siguiente voy a ir aquí a formatos condicional ¿recuerdan ustedes esto? ¿en el colegio? díganme que sí pero ya escucha y que no pónganle cuidado a ustedes en el colegio les enseñaron que tenía digamos yo tengo aquí A aquí tengo B y aquí tengo un resultado esta va a ser la tabla del y si si tengo A en 0 y B en 0 la respuesta es 0 y A estaba en 0 y B estaba en 1 la respuesta es 0 si A está en 1 y B está en 0 la respuesta es 0 si A está en 1 y B está en 1 la respuesta es 1 díganme por favor ¿qué concluyen ustedes de esto? yo la recordaba pero se me hizo como similar a la ley de los signos es muy parecida sí sí pero entonces mira aquí te está diciendo que solo y tan solo cuando se cumpla esta y esta vas a tener respuesta se tienen que cumplir las dos mira aquí no se cumple pero aquí se cumple pero mira que aquí no tiene respuesta aquí se cumple pero aquí no no tiene respuesta se tienen que cumplir las dos condiciones para que se ejecute con el y se tiene que decir oiga si usted lava la ropa y cocina y arregla casa puede ir a la fiesta profe pero es que arreglé casa y lavé cocina pero no arreglé casa lavé ropa arreglé cocina pero no arreglé casa si no cumple las dos condiciones no va eso es con el y ¿me entienden ahí más o menos? ahora miren esta otra y esta se llama o y aquí si es cero cero es cero si aquí tengo cero y aquí uno aquí cambia a uno si aquí tengo uno y aquí cero aquí cambia a uno y si aquí tengo uno y uno esto es uno ¿qué concluyen con ese o? y si cumple alguna perfecto eso muy bien esa es la idea vamos a ver entonces en este orden de ideas para y entonces se deben cumplir todas las condiciones para que se pueda ejecutar el o cumple alguna alguna de las condiciones se ejecuta con el i se deben cumplir todas con el o desde que se cumpla una sola se ejecuta ya les voy a mostrar por qué en el ejercicio que tenemos miren que acá nos está diciendo que debe tener usted dos condiciones no debe tener cuotas pendientes y debe haber hecho el pago oportuno si tengo si se deben cumplir estas dos ¿qué utilizan? ¿un i o un no? el i el i claro porque tiene que ser si no tienen cuotas pendientes y pagaron oportunamente vamos a tener un 2% de descuento y aquí aparece miren lo que aparece sí y miren de una vez aparece el i voy a ocultar esto voy a mostrar esto y vamos a mirar igual sí y abro paréntesis y de una vez manda el i si lo que tengo en e8 es igual a no ojo porque miren que lo voy a colocar todo en mayúscula no importa si está en mayúscula no importa si está en minúscula no importa si está en mayúscula o minúscula él los acepta la primera condición es si las cuotas pendientes está en no i punto y coma i segunda cuál es la segunda condición i si lo que tengo aquí en el pago oportuno es igual así cierro el i punto y coma quiere decir que esto se me volvió la pregunta oiga lo que tengo acá es no y lo que tengo acá es sí sí se cumple qué pasa si es verdadero voy a decirle tome g8 tiene el descuento y es el valor a cancelar dime dime obtiene el descuento claro va a tenerle el descuento por lo cual le va a decir tome el valor que va a cancelar y multiplíquelo por el valor del descuento ah pero esta celda está en otro lado que tengo que hacerle fijarla f4 para fijarla sí perfecto muy bien miren que aquí no está fijada es más ellos colocaron el 2% pero debería ser así punto y coma qué pasa si no pues si no si no se cumple ninguna alguna de las dos no se cumple pues automáticamente su descuento va a ser un delicioso cero no tiene derecho al descuento cierro cero y cierro paréntesis cierto cierro eso vamos a mirar miren que este señor no tiene cuotas pendientes y pagó oportunamente tiene 1500 de descuento pero por qué él no tiene descuento porque mire ah pero es que mire él tiene cuotas pendientes pero pagó oportuno profe pero no mire se tiene que cumplir las dos que no tenga cuotas pendientes y que haya pagado oportunamente él pagó aquí pero debe cuotas cómo sería esto aquí sería uno y uno aquí sería cero y uno recuerden que se tienen que cumplir las dos si se cumplen las dos tiene descuento si se cumple una pero la otra no no tiene el descuento él qué pasó mire no debe cuotas pero no pagó oportunamente entonces esta la cumple pero si esta no la cumple no tiene descuento él no tiene cuotas pendientes y pagó oportunamente no tiene cuotas pagó oportunamente ¿me entienden hasta ahí? sí señor voy a ocultar este mensajito vamos a ver dónde está aquí está listo y me queda el valor a pagar ¿cómo sacan el valor a pagar? con una fórmula claro que va a ser que el valor a cancelar ajá menos menos el descuento entonces usted le dice igual lo que tengo en que ocho menos el descuento j8 ajá ahí está y lo copiamos hacia abajo y ahí está el valor a pagar en ese orden de ideas ¿qué otra fórmula hicimos? esta fue la que copiamos acá sí sí no hicimos fórmula esta es la primera esta sería la segunda control c voy a colocarla aquí abajo ¿listo? sí ahí está la tercera fórmula es esta sí sí control c un espacio en blanco y la pego y la cuarta fórmula sería esta control c control c control c ahí está ahí están las respectivas fórmulas muchachos profesor tengo una pregunta pequeñita cuéntame gracias profe es que en mi computador yo estuve revisando las fórmulas y bueno ahorita no sé trato de fijar no sé como que las teclas el f4 no funciona correcto es un portátil ¿cierto? sí es un portátil sí señor por eso les digo que la tecla fn la búscala debe estar abajo a tu mano izquierda izquierda sí entonces para oprimir el f4 tienes que oprimir sostenido el fn y después junto al f4 y ahí debe ya salir voy a intentarlo nuevamente porque lo lo intenté hacer hace un ratito y si es por eso en el portátil lo que ocurre es que el teclado del portátil es más pequeño y ellos tienen que meter muchos elementos dentro de la misma tecla voy a grabar ahí esto muchachos ya este sería el taller terminado se los voy a enviar con el otro archivo que hicimos el día de hoy pero para eso voy a hacer un paréntesis acá imagínense que ustedes tienen tienen una tecla listo y digamos que esa tecla es por favor díganme una tecla de sus teclados que tenga tres números tres valores la de las donde está la de la potencia la del corchete la llave y listo aparece aquí aquí en la mitad debe aparecer algo así vamos a ver y qué pasó ahí oye aparece ese simbolito si les aparece encima ahí está aparece encima este y aparece al ladito cuál este aparece sí 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 señor esa es su tecla la tecla quiere decir que cuando ustedes opriman la tecla solita va a aparecer la tilde estamos si oprimen con shift y esa tecla les va a salir la potencia la de arriba y si oprimen al gr y esa tecla les va a salir el tercer símbolo recuerden el valor grande es el principal el valor con shift es el que aparece arriba y el valor con alt gr es el que aparece abajo quiere decir que esa tecla en especial tiene tres teclas quiero que me digan una cosa el número tres cómo aparece qué les aparece en el tres arriba tiene el número el aquí sale el número arriba el punto el numeral no numeral sí un punto un punto sí y aquí abajo numeral numeral cierto quiere decir que el número principal es tres si quiere que salga este punto ustedes le dirían aquí if y el tres este sería con qué con la tecla alt gr y el número tres si quieren que salga el numeral al gr tres si quieren que salga el puntico shift tres y si quieren que salga el tres solo el número tres me entienden mejor ahí súper útil señor sí sí señor gracias yo les digo eso porque sé que nosotros confundimos muchísimo a la hora de trabajar una tecla esta es una sola tecla muchachos una sola tecla nos va a mostrar todo esto tres valores en una sola entonces ya saben el tres es el número principal shift tres me aparece esto al gr tres me aparece esto será que si el s es útil claro sí señor ya que estoy mirando todo el teclado correcto en la parte de abajo listo muchachos el día de hoy hemos visto funciones condicionales formatos condicionales celdas absolutas y con estos tres valores que vimos acá pudimos completar el taller el último taller de la unidad dos se entendió la clase de hoy muchachos excelente sí señor el día viernes que tenemos clase de nuevo cierto si es el viernes sí señor sí señor vamos a atacar la unidad tres en la unidad tres ojo porque la unidad tres mire que tenemos dos talleres tenemos que entregar taller uno ordenamiento de datos taller dos autofiltros y voy a explicarlo igualito que explique esto cómo se hace un ordenamiento de datos cómo se hace un ordenamiento personalizado cómo se hacen los filtros los autofiltros y filtros personalizados y después de ver eso nos ponemos a hacer los talleres con tal de que ustedes al final el fin de semana puedan desarrollar esta unidad y la siguiente semana vemos la unidad cuatro y nos preparamos para terminar el curso ¿les parece? sí señor sí señor listo muchachos para efectos del ejercicio finalizo el video ¡Gracias!